Hola, mi nombre es Ángel y el día de hoy te voy a dar a conocer datos que quizás no sabías sobre la madre de la física moderna. ¡Vamos allá! ¿Sabías que María Salomea Skrodowska, más conocida como Marie Curie, fue de las mujeres pioneras en realizar investigaciones en el campo de la física y la química? Gracias a estas investigaciones se le atribuyeron dos premios Nobel, el primero en 1903, gracias al descubrimiento de elementos como el radio y el polonio, y el segundo en 1911, por el descubrimiento de la radioterapia contra el cáncer. Finalmente contribuyó a la medicina humana con la creación de ambulancias radiológicas, estas facilitaban el diagnóstico del paciente. Espero que te haya gustado estos datos, nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Amén.